Bienvenidos a todas y todos los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y demás asistentes y medios de comunicación que nos acompañan. Con fundamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la décima cuarta reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana siendo las 13 horas con 11 minutos y a continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como lo único que recuerdo presente, para no tener cuenta del oficio que envía la maestra Laura Liliano, de actividad codificante de inasistencia, regidor Cristiano López, presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, comiendo el presidente, le envío un cordial saludo, aprovecho para solicitar la justificación de inasistencia a la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana señalada para el día de hoy, debido a que con motivos de salud es imposible asistir. Sin embargo, decimos como fidelizante del licenciado Francisco Imael Flores de Tieres, con prioridad de confundar con el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito, el ámbito y el ámbito de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Gracias. ¿Estamos de acuerdo con la justificación de la equipa a la Comisión Edilicia de Seguridad? Continuar con el señor de los presidenciales, abogado José Amado Rodríguez Garza. Presente. El Fernando Chávez Garza, presidente de Nistán. Laura Lidiana Lea Frias. Dependiendo de la presidencial. Alejandro Bernardo Fernández. Presente. Laura Manuel Martínez Garza. Presente. Informo al regidor que se encuentran la mayoría de los integrantes de la comisión. Bien, gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto, se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración en el siguiente orden del día, que es punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana celebrada el 13 de octubre del año en curso. Cuatro, lectura, discusión y aprobación del dictamen municipal que emiten las comisiones edilicias de seguridad y prevención ciudadana, así como la comisión de igualdad sustancial y derechos humanos, que atiende el turno a comisión marcado con el numeral 346, resultado de la sesión ordinaria de fecha 25 de agosto de 2022, cinco, asunto vario y seis, clausura de la reunión. Si están por la afirmativa, por favor, se dice levantar su mano. El punto número tres, presidente, que es aprobado por la minuta de los pacientes. Gracias. Abotado el punto anterior, continúe con el orden del día, secretario, por favor. Sí, como el indicador, director, presidente, pasamos al punto número tres del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión que la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana celebrada el 13 de octubre del año en curso. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación, vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma sesión, así que por favor levantar su mano. En forma de que se aprobó por la minuta de los pacientes. Muchas gracias. Continúo con el orden del día, por favor. Sí, presidente, presidente, a otro punto anterior pasamos al punto número cuatro, que es lectura, discusión y aprobación del dictamen municipal que emite la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana, así como la comisión de igualdad sustentativa de derechos humanos para que se atiende la comisión número 346 de la sección edilicia de la fecha 25 de agosto del 2021. Bueno, muchas gracias. Con esto les comento nada más que este dictamen es únicamente con el fin de implementar los dispositivos de geolocalización o lo que denominamos cursos de vida, que no se les dice así porque ya es una marca registrada, pero sí son los dispositivos de geolocalización que queremos implementar aquí en la medicina. ¿Y de acuerdo al presupuesto? Por lo tanto, les pregunto a los integrantes de la comisión si requieren el uso de la voz con respecto al dictamen que se les envió en forma digital a sus correos con la finalidad de tener el derecho a la discusión y si alguien tiene alguna observación, con gusto aquí lo comentamos. A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir dar lectura únicamente a los puntos de acuerdo del dictamen. Primero, se aprueba implementar en el municipio de Tonala, Jalisco el programa de dispositivos de geolocalización o bien denominados cursos de vida mediante la modalidad que sea compatible con nuestros sistemas de seguridad previo estudio que efectúe la coordinación del Gabinete de Seguridad y Prevención de Servicios de Emergencia. Segundo, se instruye a la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia para que continúe con la gestión ante el Gobierno del Estado para la obtención de un mayor número de dispositivos de geolocalización o cursos de vida. Tercero, se instruye a la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos asignar una partida para la adquisición de dispositivos de geolocalización en el presupuesto de egresos del 2023. Cuatro, se faculta al Presidente Municipal, Síndico del Ayuntamiento y a la Secretaría General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente dictamen. Ese sería el punto de acuerdo. Y una vez hecho ya el estudio y análisis se somete a la aprobación y para que una vez que esté firmado el documento se envíe a la Comisión Edilicia de Igualdad, Susantía y Derechos Humanos para que se adhiera al presente dictamen Si están por la afirmativa, levantar su mano. Continúen con el orden de medida. Pasamos al punto número 5 del orden de fe, que es asuntos. Si alguien tiene algún asunto, va a tratar. Adelante, con toda confianza. Aquí estamos. Continúa, Secretario, por favor. Pasamos al punto número 6, que es asuntos. Pasamos al día 20. Muy bien. Siendo las 13 horas con 19 minutos del día 22 de noviembre del año en curso de 2022 se ha concluido la próxima sesión. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias.